El Ayuntamiento de Elche y las entidades agrarias han elaborado un protocolo para reclamar medidas que frenen la crisis que atraviesa el sector que ayer recorrió las calles de Elche con una tractorada. Grupo criminal en Crevillent. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal formado por varios clanes familiares, uno de ellos asentado en Crevillent. Han sido acusados de delitos de secuestro o tráfico de drogas. Avanzan las obras. Continúan las obras de construcción del nuevo Centro Social de Arenales del Sol, que se espera que pueda entrar en funcionamiento durante el verano para dar cabida a servicios como la OMAC o la Policía Local. En los deportes, previa a Morevieta-Elche. El Elche defiende por primera vez esta temporada su puesto de promoción de ascenso a primera. Será este sábado a las 4 y cuarto en el feudo de la Morevieta, colista de segunda. El partido lo podrán seguir en Elche 7 Televisión, en Carrusel, en Radio Elche Cadenaser. Frente Común en Elche para defender la agricultura. El Ayuntamiento ha asumido las reivindicaciones de los agricultores que se han reunido esta mañana en el Salón de Plenos para reclamar la exención temporal del IBI a las explotaciones agrarias y ganaderas o medidas para apostar por el Producto Nacional frente a terceros países. Las entidades agrarias ilicitanas se han reunido esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para seguir reivindicando el carácter estratégico de la agricultura y la ganadería en el actual contexto de crisis que atraviesa el sector debido a la sequía, los elevados costes de producción y algunas medidas adoptadas por la Unión Europea. En un manifiesto han advertido que todos estos factores, que están defendiendo también en diversas tractoradas en los últimos días, como la que se produjo ayer en Elche, se están traduciendo en una pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrarias. En el escrito, el Ayuntamiento asume las reivindicaciones de los agricultores y agricultoras como instar al Gobierno de España a que adopte las medidas necesarias para mejorar la competitividad y rentabilidad del campo, la ganadería y la industria agroalimentaria. Asimismo, exigen el Pacto Nacional del Agua que se levante las restricciones del trasvase Tajo Segura, que se rebaje el IVA a productos esenciales o eximir temporalmente del pago del IBI a las explotaciones agrarias y ganaderas. También solicitan a las empresas españolas de distribución de alimentos que compren productos nacionales para su venta al público. También reclaman a la Unión Europea que garantice la producción de alimentos en Europa para no incrementar la dependencia de terceros países. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha asegurado que el Gobierno Municipal del Partido Popular y Vox debe ser contundente en la colaboración con las entidades agrarias. Ruz ha insistido en que el campo se encuentra en una situación límite, por lo que el Ejecutivo local va a estar al lado del sector primario. El Ayuntamiento de Elche defiende a los agricultores. El Ayuntamiento de Elche defiende a la agricultura y a la ganadería intensivas. El Ayuntamiento de Elche defiende al regadío, tanto tradicional como intensivo, y defendemos a los agricultores. Y ante cualquier amenaza, ante cualquier mínima amenaza que suponga una más y mayor pérdida o golpe a este sector, el Ayuntamiento estará siempre al lado de su gente, que es estar al lado de Elche y al lado del futuro. El Partido Socialista también se ha unido a ese manifiesto en defensa del campo ilicitano. Además, ha aprovechado para defender las gestiones que está haciendo el Gobierno Central para la protección de los agricultores. El Partido Socialista se ha sumado también al manifiesto entre las entidades agrarias y el Ayuntamiento en defensa del campo de Elche. El portavoz Héctor Diez ha explicado que el Gobierno Central ya está tomando medidas para apoyar a los agricultores, como la modificación de la ley de cadena alimentaria o con la modernización de regadíos. Diez insiste en que, además, los socialistas muestran su defensa al trasvase tajo segura, ya que cualquier acuerdo comercial con terceros países se le aplique las mismas condiciones que a los agricultores españoles. El Gobierno de España ya está tomando medidas para apoyar a los agricultores con la modificación de la ley de cadena alimentaria, con la modernización de regadíos también en riegos de levante, donde se van a invertir dos millones y medio de euros para reducir los costes energéticos. Y, desde luego, en el Partido Socialista también queremos hacer hincapié en ese apoyo a los agricultores en nuestra defensa, sin ningún tipo de duda, al trasvase tajo segura, ya que también, a que cualquier acuerdo comercial con terceros países se les aplique en las mismas condiciones que a los agricultores españoles. Unas reivindicaciones que también se mostraron ayer durante la tractorada que llegó a Elche. Los agricultores advierten que, de no tomar pronto soluciones, tendrán que abandonar sus explotaciones. Pues así es, nos encontramos a la altura del Instituto Vicente Verdú de Elche, donde nos hemos topado con los agricultores. Unos agricultores que, en cuanto a reclamaciones, no difieren mucho de la de sus homólogos franceses. Algunas de estas condiciones que piden en la protesta ha sido que se mantenga el precio del gasoil agrícola, que no haya tantas trabas en los temas burocráticos, que haya una política de precio justo y que se controle la entrada de los alimentos según la normativa vigente. Aproximadamente 100 agricultores en unos 50 vehículos se trasladaron ayer en manifestación desde San Isidro, desde el polígono de la Granadina, hasta Elche, para llegar hasta Riegos de Levante, en el Parque Agroalimentario de la Alcudia, y después volver por Pedro Juan Perpiñán de nuevo hasta San Isidro. Los agricultores aseguran que si no se toman medidas para frenar esta crisis que atraviesa el sector, el campo puede desaparecer. Los trabajadores se verán obligados a dejar las explotaciones. Los trabajadores se verán obligados a dejar las explotaciones de los alimentos en el parque Agroalimentario de la Alcudia de la Alcudia. Y no nos están pagando lo que realmente vale criar un cultivo, que actualmente nos han subido los precios de los fitosanitarios, los abonos y todo en general, y los precios del campo no han subido. La protesta de los agricultores, yo creo que está claro, la situación de la agricultura está en unos momentos bastante patéticos. Parece ser que no llega lo que es la situación de la agricultura a las personas en general, con la problemática que hay de que tenemos unos gastos que no podemos seguir adelante, y claro, y esto si no se soluciona, si alguien no toma parte en Europa o en donde se tenga que tomar parte, la verdad es que la agricultura muchos tendremos que dejar los campos y no trabajar, porque es que esto no se puede continuar de esta forma. Detenidas en Crevillent, 11 personas de un clan familiar por delitos de secuestro, posesión ilícita de armas y tráfico de drogas. La operación forma parte de una investigación en la que se ha desarticulado un peligroso entramado criminal compuesto por 26 personas de Alcudia, Murcia, Crevillent y Elche. Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una investigación centrada en desarticular un peligroso entramado criminal dedicado a los secuestros, robos con violencia, tráfico de drogas y tenencia de armas. La investigación se inició a mediados del año 2023, cuando agentes de la Comisaría de Elche tuvieron conocimiento de que tres jóvenes habían sido heridos, amenazados con armas de fuego y secuestrados, hasta que entregaron una importante cantidad de dinero para pagar su liberación. Los agentes procedieron al registro de nueve inmuebles repartidos, uno en Alcoy, cuatro en Crevillent y cuatro en Alzaguas, Murcia, con una detención de 26 personas, 17 hombres y nueve mujeres de entre 17 y 57 años de edad, tres en Alcoy, nueve en Alguazas, once en Crevillent y tres en dependencias policiales de Elche, muchas de ellas pertenecientes al mismo clan familiar. Además, se intervinieron cuatro armas de fuego largas y otras cuatro cortas, munición, machetes y navajas, 75 gramos de cocaína, 40 kilogramos de marihuana y 352 plantas de marihuana en dos plantaciones halladas en los domicilios de Alguazas y Crevillent. 12 de los 26 detenidos han pasado a disposición de los juzgados de instrucción en funciones de guardia de Elche, Alcoy y Molina de Segura, y se les imputan delitos como secuestro, robo con violencia e intimidación, telencia ilícita de armas, tráfico de drogas, lesiones, daños y pertenencia a organización criminal. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan más detenciones. Avanzan las obras de construcción del Centro Social de Arenales del Sol de Elche. El nuevo espacio se destinará a consultorios médicos, policía local o MAC y abrirá sus puertas durante el verano. Progresan las obras de construcción del nuevo Centro Social de Arenales del Sol de Elche. El Centro Social se ubicará en el mismo lugar que las anteriores instalaciones, en la avenida San Bartolomé de Tirajana con calle Islas Canarias. Las instalaciones de cerca de 1.000 metros cuadrados tendrán forma de L, triplicarán las anteriores con planta baja y planta primera. La planta baja se destinará a consultorios médicos y otros servicios públicos municipales como la Oficina de Turismo y la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano y la Policía Local. En la primera planta habrá salas de reuniones, aulas de actividades y despachos para colectivos y entidades de la pedanía. Además, se ubicarán porches y zonas de espera en todo el edificio. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha visitado esta mañana el estado de las obras del nuevo Centro Social de Arenales del Sol que comenzaron hace cinco meses. La inversión total de la actuación es de 1,6 millones de euros financiados con fondos municipales y la aportación de la Diputación a través del plan Planifica. La construcción de las nuevas instalaciones está avanzada y la estructura está casi terminada. Según el alcalde, la intención es que pueda abrir a lo largo del próximo verano. Ya saben ustedes que la cofinanciación ha sido realidad gracias a la Diputación y junto con el Ayuntamiento. Han sido cerca de más de un millón y medio de euros, como ustedes bien saben, de inversión. Y los resultados son extraordinarios. Esto va a permitir a los vecinos de Arenales, ya sean residentes permanentes o residentes temporales, disponer de un consultorio médico en condiciones, disponer de una OMAC en condiciones y disponer de un espacio multiusos en condiciones, que además era una de las demandas de forma sostenida más planteadas por parte de los vecinos. En una zona, además, en este enclave casi sur de la pedanía, con unas vistas increíbles. El Hospital del Vinalopo realiza más de 15.000 intervenciones quirúrgicas en 2023. El área de urgencias ha superado también las 170.000 asistencias a lo largo del año. El Hospital del Vinalopo ha realizado un total de 15.099 intervenciones quirúrgicas durante el 2023, de las cuales más de 7.000 se realizaron a través del Programa de Cirugía Mayor Ambulatoria que permite tratar al paciente sin necesidad de ingreso. En cuanto a cifras, el año 2023 se cerró con más de 19.000 pruebas radiológicas y casi 1.500 sesiones de hemodinámica. Además, el área de urgencias ha atendido a más de 170.000 urgencias. Por otro lado, el sistema de triaje de Manchester, que se sirve de colores para clasificar los niveles de urgencia como leves, moderados o graves, ha permitido ajustar los tiempos de espera y mejorar la atención en el servicio. Por tanto, según nos ha trasladado el propio hospital, el Departamento de Salud cuenta con una actividad asistencial equiparable a cualquier otro hospital. Y según ha afirmado el director médico, Pedro González, está a la vanguardia en tecnología, innovación y gestión. Y la unidad de corta estancia del Hospital General atiende a más de 35.000 ingresos desde su puesta en marcha. El objetivo de la unidad es colaborar en ordenar y racionalizar los ingresos hospitalarios. La unidad de corta estancia del Hospital General Universitario de Elche ha atendido a más de 35.000 ingresos desde que se puso en marcha hace 25 años. El objetivo de la unidad es colaborar en ordenar y racionalizar los ingresos hospitalarios para optimizar los recursos del Departamento Sanitario y minimizar las repercusiones que puede tener una hospitalización prolongada en los pacientes que cumplen criterios de ingreso en la unidad. El perfil de los pacientes atendidos en la unidad es el de aquellos con una previsión de estancia igual o menor a cuatro días que tengan una enfermedad con diagnóstico establecido para su control y estabilización y que no precisen medios diagnósticos o terapéuticos complejos. Según datos del año 2022, prácticamente un 23% de los ingresos de la unidad fueron codificados como pacientes paliativos no oncológicos y o pacientes crónicos complejos y aunque la media de edad del total de pacientes fue de 76 años, más de la mitad eran mayores de 80 y el 18,1% mayores de 90 años. El 85% de los pacientes fue dado de alta a su domicilio tras una estancia media de tres días y algo más del 12% a través de la unidad de hospitalización a domicilio. Por otra parte, otro de los objetivos de la unidad es colaborar con la formación docente tanto en posgrado como en la rotación de los residentes de medicina de familia, como en pregrado, colaborando en la formación de estudiantes de medicina de segundo y tercer año de la Universidad Miguel Hernández y de enfermería de la Universidad de Alicante y el CEU. Además, sus profesionales también participan en cursos de formación continuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!